Vamos a hablar de la nueva variante de COVID que circula en nuestro país. También vamos a hablar del dengue y del brote del peligro mundial, que es del sarampión, que se está hablando ahora mucho. Bueno, vamos a ver cómo está la situación de nuestro país y es por eso que recibimos al virólogo Santiago Mirazo, a quien le damos la bienvenida. Buen día, ¿qué tal? Un gusto acompañarlos. ¿Todo bien? Bueno, hace algunos años atrás, tres añitos, si te teníamos acá sentado, estábamos en alerta, ¿no? Y con tapabocas. Claro, hoy por hoy estamos un poquito más tranquilos, pero, ¿en qué etapa estamos con respecto al COVID? Siempre es bueno repasar estos temas cada tanto porque se genera mucha información de alerta, de alarma y justamente lo que decía vos, Coco, este no es el caso. Recordemos que el COVID hoy está dentro del catálogo de virus respiratorios de nuestro país. A diferencia de influenza que circula en invierno, COVID circula en verano, lo cual es una buena noticia porque descomprime el sistema de salud. Todos los virus respiratorios, en cada temporada, la variante es distinta, es diferente. Pasa con influenza, por eso se actualiza la vacuna todos los años, y pasa con todos los virus respiratorios en general. La variante que circula en 2023 no es la misma de 2024. Con COVID pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que COVID cambia mucho más rápidamente y sobre COVID está puesta la lupa. Digamos, se la vigila mucho más enfáticamente, entonces aparecen variantes todo el tiempo que no implican un cambio biológico significativo, digamos. No cambian la regla del juego respecto al impacto en fallecimientos, en patogenia y en hospitalizados. No cambian absoluto. Ahora, cuando uno escucha que dice, o hay variantes, a veces el virus piensa uno que se vuelve más fuerte y de repente las vacunas que tenemos no alcanzan para atacar ese virus. ¿Es así? La evolución viral es impredecible. Es imposible saber para dónde va a ir. Tuvimos la suerte de que con Omicron, la variante esta, la última, fue hacia el lado de menor letalidad y menor patogenicidad. Pero, como contraparte, adquirió la capacidad de evadir la respuesta inmune generada por las vacunas y por la infección natural. Eso hace que, cada tanto, en ciertas poblaciones haya que dar un refuerzo para evitar enfermedad severa. Lo cierto es que las vacunas antiguas protegen muy bien contra estas variantes nuevas, contra todas, contra enfermedad severa. Pero, ¿hasta cuánto estamos protegidos, por ejemplo? Te diste la cuarta dosis. ¿Cuánto tiempo estás protegido a una persona que se dio la vacuna capaz que hace, no sé, un año, un año y medio? Bueno, hay que separar dos tantos, digo. Una cosa es personas añosas, personas con comorbilidades, en la cual la efectividad de las vacunas a los seis meses decrece a la mitad. Por eso la campaña de vacunación actual está enfocada en esa población y solamente en esa población. Añosas, personas con comorbilidades, embarazadas, personas con síndrome de Down. Población general, si bien no estamos protegidos contra la infección, muchos de nosotros estamos vacunados y hemos infectado igual, de hecho, es desesperable, sí estamos muy protegidos contra la enfermedad severa. Y ese es el rol de las vacunas. Las vacunas en general suelen ser malas evitando el contagio. Santiago. Pero suelen ser muy buenas evitando la enfermedad. Y por eso, en población general, hoy, con la información que tenemos hoy, no hace falta un booster en población general sana. Bien. ¿Crees que a esta altura ya todos tuvimos COVID? Es muy probable. Es muy probable. En algún momento de estos cuatro años, es muy probable que todos hayamos tenido COVID. Y eso contribuye a construir una inmunidad mucho más potente, se llama inmunidad híbrida. Inmunidad generada por las vacunas, más infección natural. Estamos a pocos días del arranque de las clases y, lógicamente, los niños también están expuestos, lugares cerrados. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tomar pensando en el inicio de la actividad escolar? Los niños, al principio de la pandemia, se pensaban que podía ser como un punto ciego, que podía transmitir muy bien la enfermedad y una transmisión críptica, así que no veíamos. Hoy, eso está descartado. Los niños, en general, no suelen tener una enfermedad severa. No es que se infecta más, al contrario. Por lo tanto, el COVID en niños no es una preocupación. Si hay que tener en cuenta que, como hablamos hace un rato, los virus son estacionales, virus repetitivo sincicial, que se presenta el problema de niños, influenza, son de invierno, no significa que durante todo el año también circulen. Son virus que son endémicos, están todo el año. El pico es en invierno, que están todo el año. Entonces, la única precaución, un niño con sintomatología respiratoria, no ir a la escuela. Es la única. ¿El uso del tapabocas sigue siendo adecuado? En ciertas condiciones, sí. De hecho, ya está protocolizado en lo que es el ambiente intrahospitalario. En ciertas condiciones, no para todo el público, sino, por ejemplo, médicos que atienden personas con sintomatología respiratoria o que atienden pacientes oncológicos, personas con comodidades, que eventualmente pueden desarrollar un COVID grave. Para esto, la población no hace falta hoy tapabocas. Estamos en un brote de COVID actualmente. Sin embargo, no estamos viendo casos severos. La tasa de ingresos CTI es muy reducida y la mortalidad se da justamente en esas poblaciones que hablamos hace un rato. Mucha es una cuestión del tema de las vacunas, ¿no? Es decir, los efectos secundarios que han tenido. Hay un montón de informes que hablan de distintas cuestiones. ¿Se pone un poco en tela de juicio lo que fue esa vacunación masiva en la cual entramos un poco todos como cual rebaño? La vacunación masiva, primero salvó, en Estados Unidos se estima que salvó más de 3 millones de fallecidos por COVID. Eso como dato principal. Respecto a los efectos adversos, no tiene mayor frecuencia de efectos adversos que otras vacunas obligatorias. Es cierto que hay algunas patologías puntuales en ciertas poblaciones que podrían tener una frecuencia mayor que los no vacunados, pero riesgo al final del día lo vale por la infección por COVID severa. Pero en términos generales, la frecuencia de efectos adversos no es mayor que las vacunas que están en el calendario obligatorio de vacunación en nuestro país. Entremos un poquito en el dengue, ¿no? Paraguay, Argentina, Brasil, complicados en algunos aspectos. Están todos los vecinos complicados. Sí. Históricamente ha sido así. Me ocurre que la incidencia de dengue en los últimos 4 o 5 años ha tenido un aumento casi exponencial. Argentina tiene 3.000 veces más casos este año que el año anterior. 3.000 veces más casos que el año anterior. ¿A qué se debe eso? Brasil tiene un incremento de 300% de los casos de dengue y Paraguay también. Bien, las razones son múltiples. Los índices pluviométricos, o sea, la cantidad de lluvias, las temperaturas. El cambio climático también entra a jugar un rol aquí. La distribución de los mosquitos, la abundancia de los mosquitos durante todo el año. Todo eso contribuye a mantener... O sea, se dan las condiciones para que se generen más mosquitos. Que se genere el vector. Claro, claro. Que se mantenga el vector durante todo el año. Y la gran preocupación, Uruguay no tiene un estado de alerta ni mucho menos de alarma respecto al dengue, pero sí hay preocupación porque tenemos el vector. Lo tenemos prácticamente todo el año. Tenemos vecinos que están incendiados con dengue, lastimosamente. Tenemos casos importados. Uruguay tiene 26 casos importados. Tiene una treintena en seguimiento. Ayer se reunió el subsecretario de Ministerio de Salud Pública con las autoridades de la salud porque teniendo en cuenta lo que se aproxima, que es turismo, que mucha gente elige Brasil además para visitar. ¿Cuáles son los síntomas y si se contagia de uno u otro? Antes de eso y voy a eso, el tema de los casos importados no es una preocupación mayor porque en general hay un plan para el control de los casos importados. Digamos, los casos de dengue asintomáticos son muy pocos. En general casi no hay. Entonces siempre hay síntomas y persona que viene de viaje de reacciones de dengue fácilmente se lo puede identificar. y hay un plan de contingencia en las manzanas contiguas que vive ese caso importado para fumigar y evitar los contactos con otras personas. El problema es cuando aparecen los autóctonos que ahí uno empieza a perder como pasaba con el COVID que perdés el control. Esto pasa lo mismo. Tuvimos un caso autóctono en noviembre del 23. Van a haber casos autóctonos y la gran preocupación es que se pierda ese seguimiento. Respecto a la sintomatología, es una sintomatología que es típica de un cuadro viral con cefalea. Esto es más ámbito de un médico. Lo puedo explicar mucho mejor que yo. En términos generales es un cuadro viral con drogas musculares, cefaleas, fiebre. Y lo que hay que estar atento es cuando baje la fiebre que aparecen otros síntomas que impliquen un dengue complicado. Que son mareos, que son sangrados de las encías, que son el dengue hemorrágico que ese sí tiene un riesgo vital mucho más importante que el dengue común. Entonces, el cuadro de dengue se asocia primero con la sintomatología y después con el contexto epidemiológico. Por eso la importancia de los viajeros estar atentos a la vuelta, sobre todo de esas zonas que están complicadas que prácticamente toda Sudamérica, porque Perú también empieza con casos de dengue ahora. Y a nivel nacional, los cuidados que hay que tener es lo que se repite por parte de las autoridades, el tema de no tener agua estancada y tratar de evitar tener mosquitos y demás. No hay mucho más para hacer. Exactamente, lo que se va a evitar los creaderos de mosquitos, tanto para esa esgíptica y de dengue como para Culex, que es el creadero de encefalitis, que no lo tocamos, pero siempre es bueno mencionarlo. Tenemos pocos casos confirmados, pero es una enfermedad que ha vuelto, después de 5 o 6 años, ha vuelto otra vez, perdón, de 15 años, ha vuelto a aparecer en Europa. No hay vacuna, no hay nada para eso. No hay vacuna. Se habló, la Organización Mundial de la Salud habló ahora de un brote de sarampión. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo se? El problema de sarampión es que hay que tomarlo de punto de vista poblacional. Digamos, sarampión sí se genera inmunidad de rebaño por vacunación y Uruguay tiene inmunidad de rebaño por vacunación porque la vacunación es obligatoria. Y por eso es obligatoria. La única razón por la que es obligatoria es porque la única forma de controlar el sarampión es por vacunación y puede ser obligatoria. En Europa y otros países y otras regiones continentales eso es más laxo. Hay muchos movimientos antivacunas también fogoneados a partir de lo que fue COVID en lo cual los niños no se están vacunando y la cobertura vacunal empieza a bajar. Conforme baja la cobertura vacunal aumentan los casos de sarampión. América Latina tiene una cobertura general de 85% y debe de ser el 95%. Ya empezamos a bajar esa cobertura de vacunación que hace que empezamos a ver casos de sarampión en Argentina, en Perú, en Ecuador. Uruguay la cobertura es muy buena pero insisto, es un concepto poblacional. Toda la diromega tiene que estar bien vacunado para que el sarampión no vuelva. Santiago, ¿hay virus que uno si ya los tuvo no los vuelve a tener? En este caso el sarampión si uno tuvo no se vuelve a tener? La inmunidad es duradera, es poco probable que uno vuelva a tener sarampión de vuelta. Lo mismo pasaba con varicela antes de la vacuna de varicela un día varicela era muy extraño que uno tuviera que pudiera tener varicela de vuelta. El dengue es todo lo contrario. Uno se puede infectar con dengue y lo peor es que la reinfección con dengue es peor. Bueno, lo mismo que el COVID o sea, cuántas veces han tenido COVID más de una vez, ¿no? Exacto. Y respecto a la transmisión del dengue que me contabas hace un rato a diferencia de encefalitis en el cual un mosquito que pica a una persona infectada no transmite a otra en el caso del dengue sí. Si persona infectada con dengue cuando pica un mosquito ese mosquito sí puede infectar a una persona susceptible y por eso riesgo de dispersión del dengue cosa que no ocurre tanto con la encefalitis. Recién hablabas de los movimientos antivacunas, ¿no? Que como bien decías están creciendo muchísimo en todo el mundo. ¿Qué peligro representa esto para la salud mundial? La vacunación ha sido la única forma de erradicar enfermedades por ejemplo como el polio como la viruela. Si fueron dos enfermedades que fueron letales la viruela devastó la población de Europa en la Edad Media la diezmó literalmente y la única forma de controlar estas enfermedades respiratorias es la vacunación. No hay otra manera de controlar estas infecciones. Se habla de efectos adversos que todas las vacunas tienen. El riesgo de una infección severa con enfermedades graves por ejemplo sarampión en niños puede ser muy severo. Dengue se está empezando a vacunar ahora en Brasil. Aparece una vacuna que es nueva es novedosa ya se están empezando a vacunar contra dengue porque la única forma de controlar estos brotes de dengue es con esta vacunación por más que no tenga los años de prueba en campo que tenga que tener. Los estudios de fase 3 que son fase 1 fase 2 y fase 3 demuestran que es una vacuna segura que compensa el riesgo de una enfermedad severa por todo. ¿Cómo estamos nosotros ubicados a nivel de elaboración de vacunas y estudios de los virus? Bueno, estamos bastante rezagados Latinoamérica en general es algo Brasil que es la gran excepción que genera vacunas anteriormente Instituto Butantán y Fiocruz de Río Genero que generan vacunas para uso local son muchos millones de habitantes pero también distribuyen para otros porque estamos muy lejos estamos muy lejos estamos inversión en ciencia tecnología en recursos humanos la verdad que hoy hay un proyecto Instituto de Vacunas que fue liderado en parte por colegas de Instituto de Higiene y otras autoridades pero hoy parece más una expresión de deseo lo digo francamente que otra cosa y hace falta invertir en ciencia para poder aspirar a un momento a desarrollar la vacuna la capacidad la tenemos en cuanto a recursos humanos en cuanto a formación o sea no hay una política de Estado que encare esto como mayor presupuesto por ejemplo no nunca lo hubo de hecho tuvo un poquito de impulso con el COVID pero con el golpe que tuvimos con el COVID no tampoco tampoco un aumento de presupuesto para ciencia y tecnología por el contrario hubo un recorte el gran incremento que hubo en ciencia y tecnología fue con el primer gobierno del Frente Amplio que sí lo claramente que ahí se generó el sistema de ciudades investigadores un impulso fuerte a la creación de nuevos cargos impulso fuerte a la creación de posgrados y a partir de ahí solo fue descenso de la inversión en ciencia y tecnología realmente siendo que es tan importante ¿no? y sí obvio Santiago un placer muchísimas gracias vamos a la pausa pausa ya venimos dale